Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Esta es una exposición que tiene dos objetivos este año. El uno es que el Centro de Promoción Artística está cumpliendo 50 años de dar cultura, de dar educación a los niños, a los jóvenes y adultos. Y el otro es que es parte de los actos que la Casa de la Cultura va a hacerlos por los 74, camino a los 75 años de su fundación. La enseñanza completa de lo que es las artes plásticas. Hoy, desgraciadamente, ya no damos grabado ni damos cerámica. Desde que hace 10 años, el alcalde anterior al actual nos quitó el local que teníamos en el interior del Parque Elegido. Entonces, desde allí y con el convenio de la Casa de la Cultura, hoy estamos funcionando ya como 10 años en el cuarto piso sobre la Sala Pareja de Escanseco, en el edificio de Los Espejos. Pues nosotros nos dedicamos a la enseñanza de todas las técnicas de lo que es las artes plásticas, especialmente la pintura y el dibujo. Entonces, el dibujo en sus diferentes formas, lápices, pasteles secos, puntillismo, todas las técnicas que abarcan la parte académica de la enseñanza. No es necesario que al centro de promoción, a estos talleres teórico-prácticos, los aficionados a las artes, vengan con conocimientos. No, lo que necesitamos es que tengan una inclinación por las artes plásticas. Vamos a presentar más o menos unas 40 a 50 obras entre jóvenes, niños y adultos. Es importante que hablemos también de que tenemos gente con capacidades especiales. Y eso es muy importante porque no es que solo damos a los llamados personas como no son normales, no. Tenemos también con síndrome de Down, tenemos gente que se quedó sin poder hablar porque no tiene la audición. En fin, personas mayores que, como te decía antes, tienen la afición por el arte y su frustración fue tan grande hasta cuando lograron jubilarse. Y las puertas están abiertas. Otros llegan también por terapia porque los mandan los médicos. Y dice, señora, usted tiene que ir a aprender arte, tiene que hacer algo. Nosotros recibimos a todos. Y les capacitamos. Muchos de ellos tienen grandes cualidades, especialmente los jóvenes. Y han salido buenos artistas en estos 50 años. Que venimos laburando para, ya no solamente para la ciudadanía de Quito, sino para todo el país. De acuerdo a cómo funcionan las vacaciones en cada una de las regiones. Lo que nosotros hacemos es sacar de cada uno de los alumnos lo que tiene dentro para saber cómo poderlo guiar en lo que más tarde será la creatividad. Es importante eso porque cada uno de nosotros somos seres individuales. Cada uno de nosotros llegamos con diferentes estados anímicos hasta el taller. El único que tiene que llegar con un estado anímico igual y feliz es el maestro para poder dar sus clases. Y desde ahí, pues, nosotros vamos dando la enseñanza. Vamos sacando a los alumnos a través del estudio de la teoría del color. ¿Cuál es la capacidad y el don que tiene cada uno de los alumnos para dedicarse a tal o cual especialidad? Pues, nosotros los invitamos para este viernes 3 de agosto. A las 6 de la tarde, la exposición de estos niños, jóvenes y adultos se expondrán en el Hall del Teatro Nacional. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es